Bueno, al final, como siempre decimos, hasta que no empiece a circular la pelotita nos podríamos aventurar, pero partiendo del 1-4-4-2 y yéndonos a la pizarra vamos a intentar explicar las posibles alternativas tácticas. En primer lugar, Alex Moreno de lateral, Fedal Mandi de centrales y Emerson por la derecha. Entre Alex Moreno y Pedraza, me parece a mí que Pedraza por su trayectoria ha jugado más veces de extremo podría hacerlo mejor porque además es más vertical hacia la portería y Alex Moreno necesita mucho campo de recorrido, por lo tanto, lo vamos a poner así aunque vayan alternando su posición a medida que pasen los minutos. Siempre buscando la profundidad, hemos puesto esas zonas en amarillo porque es donde deben llegar los laterales verdes y blancos, sobre todo para buscar amplitud. Vamos a poner a los extremos Joaquín por la derecha, una banda ya muy reconocible con Emerson y Alex Moreno y en esa zona amarilla la idea es que cuando lleguen al mismo tiempo, tanto por banda derecha como por banda izquierda los compañeros verdes y blancos, para buscar el 2 contra 1. Es muy importante ante una defensa como la de los Osuna de hoy, que seguramente salga más poblada en el centro del campo, por las ayudas, las coberturas y esa amplitud por fuera. Por dentro, Borges Iglesias de referencia y un Fekir que a la hora de presionar sí puede ser otro delantero pero que a la hora de tener el balón desde zonas de inicio, lo más seguro es que tenga una libertad absoluta de movimientos. Amparado por un doble pivote defensivo, Guardado y Guido en principio, y dos centrales. ¿Por qué hemos reseñado esa zona azul? Porque al final, si el Osasuna hoy, ante las bajas que tiene, decide reforzar el centro del campo, seguramente haya tres futbolistas rivales y es muy importante que el centro del campo verde y blanco siempre tenga la ayuda del central y ese doble pivote defensivo. Esa es una de las alternativas. Otra de las alternativas es el 1-4-2-3-1. En esa línea de 3-1, tanto Pedraza, Fekir como Joaquín podrían alternar los movimientos. Entonces, en la zona amarilla, que hemos dicho que es para dar amplitud, habría siempre un lateral ofensivo que llega. En definitiva, lo que siempre intentamos reseñar aquí en el Día del Betis es que no importa el sistema, importa el estilo y yéndonos a la posición de 3-D, que siempre Pablo Reina nos ayuda con su colaboración inestimable, se ve perfectamente cómo atacamos con muchísimos efectivos. Tanto por izquierda como por derecha, lo más importante siempre es saber cómo atacar y cómo defender Isidro. Bueno, pues ya hemos conocido el once titular del Real Betis Balompié. Veremos, una vez que se inicie el partido, si 4-4-2 va a ser el dibujo o un 4-2-3-1. El informe botello, así juega el club atlético.